Música Wakey wakey, time to go to school Hola y sean bienvenidos de vuelta a mi canal El día de hoy me van a estar acompañando a como sobrevivo a mi primer día en la universidad Aquí estoy dejando mi ropa para el outfit que voy a utilizar el día de hoy Música Y este es el resultado final de mi outfit Todavía me falta obviamente ponerme los tenis Ahí vean mis chanquilitas Pero ahorita me voy a poner los tenis Y si tengo una chancita les voy a mostrar como es que queda finalmente este outfit Música Música Después de andar buscando en varios cajones Encontré estas calcetitas que están muy básicas Para después ponérmelas con los tenis Aquí estaba intentando decidir cual ponerme Pues siempre escojo el blanco porque me gustan mucho mis tenis blancos Mi mamá me hizo como un sándwich Que mi hermano al final no quiso Y pues yo me lo terminé comiendo porque tenía hambre Y pues aquí les muestro como de desayuno mi sándwich Honestamente yo en las mañanas no tengo tanta hambre Así que desayuno algo muy básico como un sándwich o un yogur Porque luego mi estómago no retiene Si como algo más fuerte como un huevo Cosas así Música Después de terminar mi mini desayuno agarré mi mochila Para ahora si ya salir de mi casa Aquí les muestro como decoré mi mochila Con este llaberito de Yoshua que me gusta mucho Lo compré hace un tiempo Este changuito que viene con la mochila Este llavero de pardo que lo compré en Miniso Que también me gusta mucho Y este llavero de Stanley que lo compré en una convención de libros Que fui hace mucho Y pues tiene el pante del infinito Y me encanta demasiado Y pues aquí procedo a agarrar mi mochila para irme Después de casi media hora de camino Aquí ya por fin me ven que ya llegué Y les voy a mostrar un poco de como se ve mi universidad Música Ya llegué a la sección de salón Y pues aquí estoy buscando mi salón Y afortunadamente no estaba tan lejos Y ya por fin estoy llegando Y solo estoy esperando el que maestro llegue Aquí ya llegó el maestro Pero nos está dando un pequeño resumen De todo lo que vamos a ver en el curso Ya se terminó mi primera clase Y pues aquí estoy corriendo Para poder llegar al siguiente salón Que es de mi segunda y última clase El día de hoy solo tuve dos clases Así que estoy muy feliz por eso Llegando al salón Nos dijeron que la maestra tenía COVID Así que pues nuestra clase será por Zoom Y pues aquí no me carga el internet Y todavía no me dejé entrar a la sesión Pero al final se pude entrar Fue de una larga espera Y que el internet me sacara varias veces Terminó mi segunda clase Y ahora sí estoy en camino Para irme a mi casita Ya que como les dije Solo tuve dos clases el día de hoy Aquí estaba esperando Que mi mamá me recogiera Y pues eso ya es todo mi día Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye